Que tal gente de youtube como estan? Sean todos bienvenidos a un video mas aqui en el canal de su amigo y servidor Andrés Geraldo Tutoriales PC Y bueno raza pues en esta nueva ocasión les traigo lo que vendria siendo el metodo con el cual ustedes van a poder conseguir proximamente Fortnite para su celular ya sea IOS o su Android Y bueno gente en este video para ser mas concretos realmente no te voy a estar enseñando como bajar el APK de Fortnite o como truquearlo en IOS para poder conseguirlo no te voy a estar enseñando nada de eso Unicamente se podria decir que es un video informativo ya que gracias a todo esto pues bueno las personas desarrolladoras de Fortnite para su movil en esta ocasión en este tiempo Que bueno cabe destacar que ultimamente estan desarrollando Fortnite para Android mas que nada para Android pero en IOS ya lo vamos a estar viendo proximamente de manera oficial Asi que gente pues bueno ustedes les voy a enseñar como van a poder conseguir Fortnite antes de tiempo antes que nada para que esten informados Porque yo se que en mi canal hay mucha gente que le interesa este tema entonces por lo tanto les voy a enseñar como poder registrarse a que ustedes puedan conseguir Fortnite ok Bueno gente vamos a hacer lo siguiente aqui tenemos la pagina que es esta de aqui que es la pagina de Fortnite Aqui donde ustedes unicamente lo que van a realizar es registrarse registrar su correo electronico para que cuando esta version especificamente Les voy a explicar ahorita sea lanzada ok En IOS este ya estan por lanzarla de hecho no le veo mucha tardanza no me crean pero yo creo y le calculo que en menos de unas de un mes Yo creo que ya lo vamos a tener en IOS mientras que en Android aun siguen desarrollandolo porque pues bueno como pueden ver Android es un poquito mas complejo Dado a que hay mucha variedad de dispositivos y bueno Fortnite este cabe destacar tambien que va a correr unicamente para ciertos dispositivos de IOS Tambien va a correr para ciertos dispositivos de Android y cuando esta version sea lanzada oficialmente pues como mi celular si es posible poder correrlo Según la plataforma aqui en internet pues bueno voy a traerles un video para que vean ya como es el juego en el celular Pero bueno sin mas rodeos lo que van a tener que hacer para registrarse y tener Fortnite antes que nada Este es el unico metodo con el cual lo van a poder tener Asi que hay que ponerse bien bien trucha porque ya unicamente con este metodo se van a poder obtener el juego oficial Porque yo creo que van a sacar muchas versiones piratas del juego y pues no van a tener la misma ventaja que esta que es obviamente desarrollada por la persona O por las personas que desarrollaron el juego en la computadora, en tu Xbox, en el Playstation 4 ok Pues bueno aqui como pueden ver abajo gente este aqui nos dice los requerimientos para las personas de IOS Que bueno como ya mencione son las personas que van a recibir antes esta oportunidad de tener el juego ya en su celular Primero que Android pero lo necesario para poder tenerlo es una conexión a internet y IOS 11 Entonces tambien van a poder correrlo Unicamente dispositivos como el Iphone 6S, SE, Ipad Mini 4, Ipad Air 2, Ipad 2017, Ipad Pro y posteriores Asi que de esos dispositivos en adelante van a poder correr unicamente este juego ok Asi que si tu tienes un Iphone 6 posiblemente no lo puedas correr porque pues bueno es un juego pesado Es un juego que necesita requerimientos buenos de tu celular Asi que por lo tanto pues hay que tomar un poquito en cuenta todo eso ok Pues bueno de igual manera no se preocupen los que tengan Android porque gracias a esta pagina tambien se van a poder registrar Como le van a hacer para registrarse las personas de Android o IOS es el mismo caso no se preocupen Pues únicamente le van a dar aqui donde diga registrarme para el correo de invitación le vamos a dar ahi Ya que nos pregunta si ya jugamos Fortnite anteriormente la vamos a ver que si en mi caso porque ya lo jugaba anteriormente Empece o Mac Aquí ya me sale no voy iniciar sesión y ahorita vuelvo Y bueno Raza Aquí yo ya me lo guiado a lo que endere haciendo este a mi cuenta de Fortnite que ya anteriormente había utilizado Y bueno aqui me sale evento de invitación en IOS ya casi terminado De hecho bueno aqui nos sale IOS pero aqui abajito nos van a salir algunos dispositivos de Android Asi que únicamente le vamos a dar esta opcion de aqui y nos van a salir los dispositivos compatibles con esta version del juego Con este juego Entonces tambien para las personas en especifico de Android Pues personas que tengan algun celular de por aqui tambien no van a poder correr En mi caso yo tengo el Motorola Moto G5 Plus Asi que le vamos a dar ese boton Y únicamente le vamos a dar en seleccionar Ok este entonces ya es aqui evento de invitación en IOS Daremos soporte a Android a lo largo de los siguientes meses Te enviaremos un correo cuando puedas jugar Ok gente entonces ya que estamos registrados para recibir el juego lo antes posible en nuestros celulares Gente de IOS ponganse bien abusados porque este juego ya esta muy muy pronto a salir Y para las personas de Android pues si nos va a tocar esperar un poquito mas Pero pues bueno gente no se preocupen ya estamos registrados Y cuando este este juego disponible en nuestro correo de Google o no se de que sea su correo Pues les va a llegar les va a llegar que ya ya pueden ya pueden bajarse el juego Y pues a disfrutar gente Asi que esta raza pues ya saben mi nombre es Andrés Geraldo Espero que les haya gustado ya saben Espero verlos muy muy pronto aqui en el canal Un saludo eso para todos ustedes De mi parte ha sido todo Hasta la proxima gente Ahi nos vemos Chau 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 Chau